¿Qué son los más fuertes en el sentido de la ejecución de ellos? En el 2022, ahí iniciaron siempre con 1.409 millones y tuvieron una disminución a ese presupuesto derivado a que ya en el 2022, 1.229 millones, tuvieron una reducción de 600, redujeron su presupuesto y tuvieron un vigente de 684 millones. Ellos en ese entonces... Ellos en ese entonces... Ellos en ese entonces... ¿Ustedes tienen registro de si eran 1.292 y cerraron con 684? ¿A dónde fueron la diferencia de esos 1.292? Si fue alguna transferencia... Aparte, fue las transferencias que usted bien mencionaba... ¿Qué fueron? ¿Almissive? Almissive, correcto. Ok. Perdón, continúe. Y ellos entonces tuvieron el vigente de 684 millones y devengaron 666 millones, equivaléndoles a un 97.4% de la ejecución en el año para el tema de COVID. Para el 2023, ellos siempre tuvieron el presupuesto de 1.229 millones y igual lo mismo pasó desde la reducción de su presupuesto, el tema de COVID, a 684 millones y devengaron a fin de año 666 millones. Llegaron a un 99.0% de su ejecución. Prácticamente lo ejecutaron todos los recursos conforme a la planificación que ellos tenían. Y aquí nuevamente, solo disculpen, en este caso la diferencia otra vez fue almissive. Sí, fueron reprogramación traslados en función de las disposiciones que... ¿Pero sí fue almissive? Parte de... ¿Y la otra parte? No tenemos reporte. En ese... no, casi todo fue almissive. Sí, es que yo me acuerdo que todo era almissive y no hubo... o sea, el MIDE, esmaga, salud, cultura y educación, era almissive y las transferencias. Sí, correcto. Y ahorita para el 2024, derivado a que no hubo una aprobación del presupuesto, mantienen el mismo presupuesto vigente de 1.299 millones en tema de COVID. Y ahorita actualmente tienen un vigente de 1.167 millones que han hecho reprogramaciones, estos derivados de reprogramaciones internas que tienen ellos, en función que ya, por ejemplo, la parte de la industria ya no está en funcionamiento y ya el tema... ¿Y este transvesto de lo... cuánto llevan ahorita ejecutado, Nego? Ahorita, el presente ejercicio fiscal tiene 59 millones 332 mil, alrededor de esta información al día 4 de junio. ¿Esta ejecución es antes o después del 14 de enero? Es decir, le pregunto porque hay cosas que dejaron como comprometidas y hechas antes del 14 y otras del 14 para adelante. ¿Esta ejecución, estos 59 millones, lo han realizado? Desde el mes de enero y febrero. No ha sido solo en un mes, sino que ha sido dividido en estos meses. Sí, porque estamos por aquí, ya ahí nos van a preguntar, ustedes nos van a responder qué van a hacer con esto. ¿Se lo van a volver a dar al MISIVI o ahora sí lo van a ejecutar dentro del Ministerio de Salud? De hecho, la disminución que se vende en su presupuesto ante la ciudad, ¿qué ha sido para reprogramaciones? Específicamente para apoyar el tema de nómina que es el que se tiene en la verdad de desplazamiento. En este caso, Lik, ¿cuánto sería entonces el total de recursos COVID desde el 20 hasta el 24? Como para ver ahí. ¿Están dando en ejecución? ¿Quién es? El total asignado y el total ejecutado. ¿Con qué? ¿Quitando las disminuciones? ¿Quitando las transparencias? Sí, solo tendría que hacer la operatoria. Y relacionado con los decretos, viceministro, ustedes tienen ya, digamos, el tema, hay que recordar que, por ejemplo, el 12-2020, ese decreto tenía una asignación casi de 12 mil millones de quetzales, era como el decreto que más recursos tuvo, pero que iba, digamos, una parte creo que iba para salud, una parte iba para el Mides, una parte iba para el MADA, pero como les decía, hubieron varios, y de aquí de estos decretos, que es que sale, nace la famosa webs, con estos cinco elefantes blancos que deberían de haberse terminado ya, pero que ahí hay un mal, que lo vamos a tratar en una próxima reunión, porque hoy ya fui a uno de ellos y estoy por ir al de Chiquimula, pero eso lo vamos a abordar más adelante, ahorita es referirnos únicamente a la ejecución como tal, pero solo para que sepa que de ahí surge la famosa webs también, pero tenemos la cantidad de los decretos, digamos, y cuántos de esos fueron ejecutados en determinado porcentaje, o al 100%, y cuántos de esos, a dónde fue a parar los fondos sobrantes, digamos, de alguna forma, señor ministro. Sí, creo que se lo podríamos preparar, diputado, porque este desglose y cabal, efectivamente, no se hizo un agregado para tener el dato, pero se le podría preparar por decreto, pero esto fue, digamos, de manera general lo que... ¿El tema COVID? Sí, sí, sin separarlo por decreto, pero se puede... Por favor, si me lo hicieran en llegar, porfa, viceministro, les voy a dar de aquí a lunes para que lo puedan preparar bien, bien, y incluyendo en este caso el tema de las transferencias, hacia qué unidad ejecutora transfirieron los sobrantes, digamos, de alguna forma, porque, por ejemplo, y tal vez ahí les solicito, viceministro, de una vez, que me voy a colocar todas las transferencias que hayan ido de salud, desde el 2020 hasta la fecha, desde el Ministerio de Salud al Ministerio de Comunicaciones, porque aquí aprovecharon, en pleno Halloween, le trasladaron 200 millones de salud al Ministerio de Comunicaciones. En el día de la quema del diablo, le transfirieron otros 200, 300 millones de salud a comunicaciones. Ustedes quemando el diablito, ellos van a pasar listos para comunicaciones. Entre Navidad y Niño Nuevo, hicieron otra transferencia presupuestaria también para el Ministerio de Comunicaciones. Entonces, la idea es tener claridad, señor viceministro, hacia dónde han ido estos fondos y, sobre todo, porque el tema de las carreteras están hechos pedazos, pues. O sea, si uno viera que lo trasladaron de salud para dárselo a comunicaciones, pero las carreteras están en óptimas condiciones, uno diría, pues, de plano, pues, era inversión y prioridades. Pero vemos el desabastecimiento de los hospitales y vemos las carreteras hechos pedazos. Entonces, por eso la gente pregunta dónde está el dinero y que algunos rumores que había es que algunos fondos de lo que está acá iban a servir para hacer un atrincheramiento en el Congreso de la República y no darle posesión al nuevo gobierno. Y por eso vimos todo lo que ha pasado y por eso el interés de aclarar dónde es que está todo el dinero que se aprobaró en eso. Entonces, sí les solicito el tema de los decretos y el tema de las transferencias presupuestarias para saber, digamos, a dónde fueron cada una de estas cuestiones, señor viceministro. Fuera de este programa 94, viceministro o directores? Sí, los dos son directores, ¿no? Sí. Fuera de este programa 94, ahora el tema de la ley de las vacunas, porque ahí hubo una ley donde se asignó recursos. ¿Cómo estamos con esto? Sí. En el tema de las vacunas, específicamente por la ejecución del programa 94 por vacunas COVID, ellos tuvieron... Eso es adicional a lo que ya tenía anteriormente. Adicional. Esto es solo tema vacunas. ¿Qué era el monto total? ¿Por año? ¿Por año? En el año 2021 tenían 1.500 millones de vigentes y ejecutaron 1.015 millones. De aquí es donde salió lo de las Spooning, ¿verdad? Sí, por eso ya son todas las vacunas que hicieron las compras del Ministerio de Salud. Igual en el 2022 ya iniciaron con un asignado de 1.000 millones y redujeron su presupuesto a 400 millones, de vengar a los 149 millones. ¿Cuánto en el 2022? ¿Cuánto de vengar? De vengar a los 149 millones. Y la diferencia siempre se fue a homicidio, ¿verdad? Aquí la diferencia específicamente de este año 2022 tendría que haberse ido a la transferencia. Desde el año 2023 tuvieron un asignado de 350 millones y llegaron a un vigente de 29 millones y ejecutaron los 29 millones, el 100%. Esta seguramente fue la última compra que hicieron, que vino entre noviembre y diciembre la vacuna y que estaban ofreciendo vacunas como que eran chicles, porque nunca hubo campaña de vacunación real. Y ahorita para el 2024 tienen asignado 350 millones, no han de vengar absolutamente nada, tienen los 350 millones ahí. Eso hace un total asignado en vacunas del año 2021 a la fecha de 1.700 millones y un vigente de 2.279 millones. ¿2.000? Sí, 279 millones. ¿Esto es el vigente? El vigente, exactamente. Y tuvieron el de vengado de 543 millones, alrededor del 71% de ejecución, solo para el tema de vacunas. Ok. ¿Y qué otros gastos habían o transferencias realizaron en función de esto, de la pandemia? Como no hay un reporte, digamos, ¿fueron haber usado cualquier otra partida dentro del mismo Ministerio de Salud, aunque lo destinaran al tema de COVID? No, ellos tenían específicamente para el tema de COVID el programa 94. Ahí era donde ejecutaban únicamente esa parte. Ahora, en los programas regulares, que son el resto de programas de ellos, la ejecución era conforme a las necesidades normales del giro normalmente del Ministerio de Salud. Ya, perfecto. ¿Y el tema de pago del personal, el tema del funcionamiento de los hospitales temporales, eso no hubo una especificación dentro de finanzas, eso lo manejaron como parte del Ministerio de Salud Pública? Sí, ellos crearon, por ejemplo, como unidad ejecutora el Hospital Intemporal del Parque de la Industria. Y ahí tenían su ejecución y la podían ver a través del hospital. ¿Criaron el Parque de la Industria como unidad ejecutora finalmente? Sí. ¿Desde qué año? Desde el... Sí, bueno, ahí ustedes, no sé qué, pero si lo tienen ahí para ver. ¿Y cuánto tenía asignado esta unidad? Porque cuando nosotros visitamos desde el... Nosotros estuvimos fiscalizando el Parque de la Industria desde el 2020, desde antes de que empezara a funcionar inclusive, y era, seguía siendo como una unidad de costo de la planta central del Ministerio, y por eso es que siempre se daban los atrasos de los pagos de los médicos, porque ese tema de no ser unidad ejecutora era un problema para ellos finalmente, porque dependían de todos los trámites dentro de la 201, le llaman a usted, ¿va? Ahí, pero para establecer en qué año fueron unidad ejecutora, y si ya dejaron de ser unidad ejecutora o trasladaron para otro lugar este tema. Le puedo dar el dato del Parque de la Industria de este año y del año pasado. Ellos iniciaron con un presupuesto del Parque de la Industria de 119 millones. Actualmente tiene... Ese fue el asignado para los dos años derivados del mismo presupuesto. Hemos actualmente tenido un presupuesto vigente de 101 millones. ¿Y en 2023 le dieron 119 millones? Sí. ¿Y de eso cuánto ejecutaron? ¿Cuándo se levantó? Bueno, ahorita vamos a hablar con ustedes de cada uno de los hospitales para tener claridad. Sí, está bien. Porque solo falta que hayan ejecutado el recurso del Parque de la Industria, a pesar de que se hayan llevado las camas para el hospital de Chimaltenango. Esa información es la anterior que es más detallada. La información es la anterior que usó. Ajá, pero digamos, de los 119 que tenían en 2023, ¿cuánto ejecutaron? Ese es el tema que... Ah, es el que no tiene. Ah, va. Me lo envía dentro del informe esto, incluso la fecha de creación de la unidad ejecutora como tal, para poder, digamos, entender la dinámica. Porque recuerden que el hospital de la industria, el Parque de la Industria estaba levantando y muchos de los mobiliarios se levantaron al hospital de Chimaltenango. Fue ese gran caso de corrupción de los 67 millones que está todavía en investigación. Entonces, para saber, digamos, que de repente estaban ejecutando entre comidas en el Parque de la Industria y ya tenían las camas inclusive allá en Chimaltenango y ahí también cobraron. Eso es lo peor que puede pasar, que estaban cobrando doble en algunos lados y que estemos ante otro caso de corrupción más en este sentido. Porque ahí hay que recordar que recategorizaron una serie de hospitales. En este caso, el Hospital San Vicente ahora es un hospital especializado en temas respiratorios. El Bonhan creo que también lo estaban recategorizando. No sé si terminaron ese proceso o no. El tema del hospital de Santa Lucía también dejó de ser COVID. Ahora es neonatal y maternidad. Es la especialidad que le dejaron. Pero así como eso va a estar y por eso vamos a hablar de ese tema hospitalario en este momento. Pero para ir viendo el tema, entonces, si tienen los totales ahí, si no, termínenlos ahorita en lo que yo estoy comentando, en el Ministerio de Salud. Viceministra, vamos por partes. Pues, ¿qué pasó primero con el tema de lo del Parque de la Industria? ¿A dónde fueron? ¿Cuántas camas sensables tenían en su momento en el Parque de la Industria? Ya sé decir, señor diputado, no tengo el dato de cuántas camas sensables. No soy de hospitales, pero podemos averiguarle el dato y trasladarle. Por favor, sí, maestra. Ya sé decir, en relación al recurso financiero que se trasladó, parte de eso se trasladó al personal que está en San Vicente. El personal, como usted bien lo acaba de mencionar, fue trasladado para... ¿Cuántos fueron trasladados del Parque de la Industria de San Vicente? Le podría trasladar el dato porque no tengo el dato, solo sé que el recurso sí se trasladó por ahí, ¿verdad? Pero creo que no era el 100%. El personal, pero hay parte que se trasladó algunos otros lados, pudiéramos ubicarlo y trasladarle la información en concreto. Entonces, entiendo que no traen las camas sensables ni del Parque de la Industria, ni el de Quetzaltenango, ni el de San Benito, ni el de Zacapa. No. ¿Y el de Zacapa qué pasó con él? Vamos por hospital, terminamos con el Parque de la Industria. El tema, ¿cuánto fue asignado o erogado para el sostenimiento del Parque de la Industria desde marzo del 2020 a la fecha? Eso sí lo traen. Porque eso sí era como parte de los gastos COVID. ¿Cuánto eso lo vamos a requerir? Sí, porque era COVID-19, compra de medicinas y equipo médico, alquileres, ejecución presupuestaria y transferencias. Eso sí sabían que era ese el tema. Está dentro de ejecución presupuestaria. ¿Cuál es el caso de los requerimientos? Entonces, creo que si alguien de su equipo puede ir preguntando de una vez conforme el tema de las camas sensables por cada uno, porque quiero saber si ahí de una vez pueden hacerla. Si no, yo igual voy a ir al ministerio. Se lo puedo requerir a la viceministra de hospitales. Sí, y voy a requerir solo si gusta, porque como le digo, sí es tema... Y quiero saber a dónde se fue el equipo también. Digamos, porque ahí habían respiradores, habían camas y habían varias cuestiones ahí en este sentido. Entonces, ¿a dónde se fue el equipo y cuántas camas sensables? Sí, por cada uno de los hospitales temporales y a dónde fue el equipo de cada uno de estos hospitales. Ese era el tema de la cama, el tema del respirador. Porque ahí en el parque de la industria, ustedes recordarán que había equipo muy bueno, digamos, temas respiradores, inclusive ya más modernos que los que tienen en la red hospitalaria. Entonces, no va a ser que alguien buzo haya terminado montando un hospital privado con todas las donaciones que venían para el tema del COVID o las compras que se hicieron. Entonces, quiero saber eso, viceministra. Y en este tema, ¿ustedes tienen información a qué unidad ejecutora en específico se fueron las transferencias de este programa 94 del Ministerio de Salud hacia el MISIV? Y si ustedes tienen el soporte de esas transferencias. ¿Quién fue el que las solicitó y quién fue el que las ordenó? ¿Lo tienen? Sí, podemos sacarle un informe y trasladarse. Mejor díganme qué es lo que traen, porque creo que de lo que les estoy pidiendo me van a traer el informe, pero quiero saber qué mejor. Mejor díganme qué es lo que traen para poder ver si ahí podemos ir discutiendo y les puedo ir solicitando el informe. El detallete que traemos acá es una de las adquisiciones de biológicos de vacunas del año 22, 21 y 22. ¿Ese tiene algo? ¿Se arreglado? Ajá. Este es el tema de... ¿Aquí ya vienen las pérdidas, no? No. No. Esa es solo la información de las compras que se realizaron en esos años. De las que ingresaron. Ajá, de la compra de vacunas de... El último ingreso fue, entiendo aquí, por ejemplo, el tema de la Spunic, el 30 de diciembre de 2021. Ahí tenemos el dato a qué fecha realmente se debía de cumplir el contrato vigente. No, señor diputado, porque como ese contrato no tuvimos nosotros acceso, entonces no... ¿No, pero si está en el Ministerio de Salud? Sí, pero lo tiene en resguardo jurídico. Pero ¿cómo lo tienen en resguardo jurídico si ustedes son autoridad, señora viceministra? Ustedes deberían de estar manejando eso al final de cuentas. ¿A quién estamos a ver? Y se lo digo porque hay recursos del Estado pendientes de erogar. Si vamos a... Porque imagínense, al 30 de diciembre de 2021 habían ustedes recibido, bueno, el Ministerio de Salud, mejor dicho, ochenta y nueve... ocho mil dosis. Ocho millones de dosis. Ocho millones de dosis. Y el contrato era por dieciséis millones de dosis. Entonces, si al 30 de diciembre de 2021 hay ocho millones de dosis que le costaron al Estado seiscientos catorce mil quinientos cuatro millones de quetzales. O sea, le costaron más de seiscientos millones de quetzales esos ocho millones de vacunas. Si estamos obligados a cumplir el contrato como lo dejó hecho Brolo y como al final de cuentas estamos hablando que nos van a venir ocho millones de vacunas que se van a vencer ahí en biológicos y vamos a tener que pagar otros seiscientos millones de quetzales. Entonces me sorprende que ustedes en la viceministra no tengan el contrato. Disculpenme, pero el señor ministro y ustedes como viceministros deberían de tener acceso a ese contrato. Está bien que no lo hagan público porque tiene un tema en una cláusula de confidencialidad. Estoy claro con eso. Pero por lo menos que sí sepamos si vamos a tener que recibir los otros ocho millones de vacunas y si vamos a tener que pagar los otros seiscientos millones de quetzales y sobre todo si ustedes van a interponer las denuncias correspondientes porque usted puede ir a ver esta bodega que tienen aquí por la Bolívar. Ahí están todas las cajas tiradas de vacunas porque ni siquiera... Y luego el otro tema ahí hay que ver qué hicieron con las vacunas. Si dentro de las vacunas que incineraron, señor viceministro, de las supuestas donadas no se fueron algunas de las que hayan comprado bajo el mecanismo COVAX porque nosotros ahorita que fuimos que fuimos como bancada a ver la bodega donde tienen las Spunic los compañeros de la bodega nos dijeron que habían incinerado todas las vacunas que no fueran Spunic. Puede ser por el tema de que no estaban dentro del contrato pero que sí habían vacunas vencidas de Pfizer, de Moderna, de Johnson & Johnson o sea, pero no sabemos cuántas eran realmente adquiridas y cuántas eran donadas. Solo se lo digo porque entonces ustedes tienen acá que la adquisición de vacunas COVAX-19 en otra compra tienen más de 4 millones de dosis compradas lo cual nos costó alrededor de 250 millones de quetzales y tienen otra en este caso que son alrededor de 3 millones de dosis donde el costo que esta es una del mecanismo COVAX que nos costó alrededor de 300 millones de quetzales pero el que más me preocupa o le debería preocupar al mismo ministerio o señor viceministro es este tema de ese trance que hicieron con las Spunic quieren apoyar a Ucrania y el expresidente de Amatellas hasta se fue a rasgar las vestiduras casi que besaba el piso de Ucrania pero les dio 600 millones de quetzales a los rusos para que puedan financiar su guerra y ahora no sabemos si estamos comprometidos a pagarles otros 600 millones por estas compras de vacunas porque seguramente se les van a vencer ahí Le comento señor diputado como bien conocemos que son actos que se surgieron en el proceso anterior en el periodo anterior y están en procesos de litigio ¿verdad? para poder solventar ¿a nivel nacional o a nivel internacional? en ambos lados es algo que está trabajando incluso hasta la PGN para poder dar seguimiento en todos estos casos ¿qué otras cosas traen del COVID? porque si venían con el tema de compras, alquileres y ejecución presupuestaria si todos los testamos trajeron informes ahí estamos yo vi que en regulación había solicitado usted también pero no vino el vice de regulación vamos a hacer algunos consultos en relación a estos biológicos que usted nos indica que están resguardados que estaban con la tutela de ellos ¿verdad? ¿de regulación? si usted me permite puedo hacer el adquirimiento a él ¿qué le puede, señora viceministra? yo creo que tenemos que hacer más de... yo no sé si el equipo que usted tiene en el Ministerio de Salud la quiere hacer quedar mal porque no es la primera situación donde no hay información real digamos de lo que se le está citando al Ministro y aquí ojo porque el tema es que el Ministro ya agotó sus tres oportunidades que tiene digamos en caso de las citaciones que nosotros estamos haciendo para poderse excusar y hemos sido muy benevolentes en algunas cosas les entendemos la crisis que hay pero las consecuencias de esto que estamos viendo en la crisis hoy por hoy es consecuencia de este mal manejo de los recursos públicos lo peor que puede pasar viceministro es que no haya información y por eso usted no la tenga porque estamos hablando y por eso quise ver aquí la nota de cómo la enviamos dice COVID-19 compra medicina de equipo pero no me trae la información de la compra de medicina de equipo no sé si existe en el Ministerio de Salud porque si no la tiene usted que es la viceministra administrativa que es donde corre todo lo administrativo ¿qué pasó ahí? les pedimos el tema de los alquileres porque en algún momento donde estaba el Parque de la Industria lo prestaron pero después que ya no lo querían prestado sino que sí había que pagar no sabemos si terminamos pagando o no y cuánto se terminó pagando ahí no sabemos cuánto se pagó en el de Quetzaltenango no sabemos cuánto se pagó en el de San Benito no sabemos cuánto se pagó en el tema del Parque de Santa Lucía en teoría nos terminaron donando el terreno pero hasta el día de hoy ningún viceministro ni ministro ha podido mostrar el título de propiedad de que ya es propiedad del Estado ninguno pero sin embargo sigue habiendo inversiones ahí no sé si a la hora de una auditoría profunda por parte de Contraloría eso les va a salir un hallazgo a ustedes creo que va a repercutir a ustedes pedí el tema de ejecución presupuestaria y no tenemos más que el tema de las vacunas y el tema del COVID aquí mismo finanzas le está indicando a usted los montos que fueron digamos en este caso en el 2000 en el 2020 que fueron 1223 millones ejecutados en qué ejecutamos eso en el 2021 la cantidad que ejecutaron y de ahí en adelante las transferencias que fueron admisibles si no se lo dejaron y quiero excusarme tal vez no es por no tener la información sino porque nosotros tenemos notificados hasta la tarde de ayer entonces es responsabilidad de la ministra no es responsabilidad nuestra pero ojo porque si las están mandando solo a cubrir por cubrir también no es lo más adecuado ni para usted ni para este Congreso de la República le solicito a usted una nueva reunión que sea necesario para poderle traer la información de lo que usted está requeriendo si porque mire vice ministra nosotros mandamos la nota desde el 29 de febrero o sea nosotros si no estamos improvisando o sea se las mandamos desde el 29 29 1, 2, 3, 4, 5 días que pasaron para el tema de la citación o sea si estamos siendo muy responsables de no citarlos de un día para otro ni con las 24 horas que acostumbra la ley porque sabemos que también ustedes necesitan recopilar información también estamos conscientes que muchas instituciones no dejaron información por alguna razón pero no podemos seguir en esta situación no es sano ni para ustedes ni para la población guatemalteca que es quien tiene las dudas voy a dar por cerrada la citación lamentando esto le solicito que todo esto me lo manden al día viernes antes del medio día que hagan el requerimiento interno que me lo manden para el viernes antes del medio día y de ahí los voy a volver a citar a usted y a la viceministra de los hospitales para ya que ustedes me van a dar ya cuenta de toda la información como tal porque hoy volvemos si fuese bueno y oportuno de que cuando nos haga un requerimiento de la parte de la iniciativa financiera pues lo podría ser directo hacia mi persona si fuese hospitales hospitales y en el caso de la regulación que sería la parte normativa de los procesos de este tipo de insumos estamos para apoyarle y poderle trasladar la información no se puede dar por cerrar la situación disculpas ajenas señor viceministra porque la idea quiere avanzar un poco más pero no podemos avanzar si no tenemos la información del ministerio de salud por eso y por qué ustedes como finanzas y por qué salud están en la misma mesa porque a veces la gente de salud o cualquier ministerio o no solo salud cualquier ministerio dice es que finanzas no sé qué es que finanzas no sé cuánto el escudo perfecto para muchas instituciones es finanzas por eso le gustaría tenerlos a los dos y a partir de ahí saber quién dice qué y cómo lo sea gracias señora viceministra y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós chau Gracias por ver el video.